Con 30 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó en la Cámara de Representantes la Ley de Amnistía e Indulto, el procedimiento jurídico que hará posible el cronograma de desarme de las FARC y su reincorporación a la vida civil. El representante Juan Carlos García Gómez, ponente del proyecto, explicó su importancia. Es el primer paso que garantiza que los acuerdos se empiecen a implementar en nuestro país. La ley de las FARC brinda la posibilidad a que los integrantes de las FARC que hayan cometido delitos políticos y con hechos que están estructurados en el proyecto, puedan acceder a la amnistía de Iure y puedan salir a la libertad. Con esta ley, delitos políticos como rebelión, sedición y asonada serán perdonados. Tenemos unos criterios que son incluyentes y otros excluyentes. El criterio excluyente más fuerte es el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad, que no son amnistiables con los delitos políticos como la rebelión, la asonada, la usurpación, la sedición. Una vez sancionada la ley, este será el procedimiento que deben seguir los miembros de las FARC. Si en ese listado que pasa las FARC, en ese listado hay personas integrantes de las FARC que no tienen ni sindicación, ni han sido condenados, ni están investigados por el gobierno, el presidente saca un acto administrativo y les concede la libertad en las zonas de concentración en las que van a estar las FARC, en las zonas rurales. Segundo, bajo un condicionamiento deben entregar las armas. El congresista advirtió que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad como genocidio, toma de rehenes, privación de la libertad, tortura y desaparición forzada, no podrán beneficiarse de la ley de amnistía. ¡Gracias! ¡Gracias!